Tu eras en mi vida, toda la ilusión Mi gran felicidad, hoy sé que no volverás Tu eras en mi vida, ángel especial Por la eternidad, estarás sobre mí Cómo alcanzar tu figura para ti Cómo saber que vendrás Sentirte en mí, oír tu voz Tener por siempre tu amor Tu eras en mi vida, lo que yo soñé Un ángel especial, estarás sobre mí Tu eras en mi vida, lo que yo soñé Un ángel especial, estarás sobre mí Estarás sobre mí Ángel, 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 ángel Un ángel especial, estarás sobre mí Un ángel especial, estarás sobre mí Un ángel especial, estarás sobre mí